Melodía Para hacer esto voy a amarrar Quien fuera mi señor Quien fuera Erónimo a carmen Siento que yo le puse con cualquier Quien fuera robado el corazón 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 Coruro Corazón Que se esconde Corazón Que se adorbe Corazón Corazón Coruja Del libro de dudas de amor Corazón 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 Gracias por ver el video.